¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaremos hablando del nuevo multijugador de Resident Evil, Reverse. ¡Comencemos! Este título fue anunciado durante el Resident Evil Showcase, y la verdad hasta el momento podríamos decir que la recepción de los fans ha sido incluso peor que la de Resistance, contando hasta el día de hoy, 25 de enero, con más de 10.000 dislikes. Y si se están preguntando en este preciso momento cómo le fue a Resistance en su primer tráiler, aquí les estaré dejando la captura. Ambas capturas fueron sacadas del canal oficial de Resident Evil. Para comenzar les mencionaré datos del juego, que ya comenté en el resumen del re-showcase, pero que aún así los volveré a mencionar acá. Resident Evil Reverse será el nuevo multijugador de re, en donde podremos usar a nuestros personajes favoritos en partidas tipo deathmatch de 4 a 6 jugadores, en donde básicamente nuestra meta será conseguir más puntos que los demás jugadores. Pero para eso también tendremos que conseguir Viales Viricos, que mientras más consigamos, más poderosa será la arma biológica en la que nos convertiremos al ser eliminados por un jugador. También podremos seguir consiguiendo puntos al convertirnos en una bow. Yo me imagino que por ejemplo, si conseguimos dos Viales Viricos, nos convertiríamos en un Hunter Gamma. Y si llegáramos a conseguir 10, podríamos convertirnos en Nemesis. Esto nos motivará a tratar de conseguir lo máximo de Viales Viricos, para poder tener una ventaja frente a los demás jugadores. Pero esto será interesante, ya que los demás jugadores también querrán hacer exactamente lo mismo. Tal como lo mencioné al inicio, la recepción de los fans no ha sido del todo buena, ya que muchos catalogan a este nuevo multijugador como algo totalmente innecesario y que volverá a ser un proyecto abandonado en poco tiempo, al igual que Resistance. También he recibido comentarios mencionando que puede que Reverse salga junto a Viales solo para justificar la falta de contenido de este último. Algo similar a lo que pasó con Red Rest Remake, aunque yo en lo personal no creo que Viales sea un juego corto. Espero que sea una experiencia mucho mejor que R7, que nos mantenga siempre interesados por saber más de la historia. En mi opinión, en lo que se ha mostrado de este nuevo título, por lógica se ve que Reverse será un juego mucho más divertido y caótico en comparación a Resistance. Pero, en tema visual, no me termina de convencer el estilo de arte que tiene, similar a un cómic o al típico self-shading que usa el juego Borderlands. Aunque por mi parte tendré que esperar mucho para poder jugar la beta, ya que lamentablemente no tengo ninguna consola. Ojalá que este juego tenga una vida mucho más larga que Resistance. Yo me imagino que al ser un juego tipo Deathmatch, ningún jugador será el host de la partida, así que me imagino que no deberíamos tener problemas referentes a servidores. También espero que salga con un buen anti-cheat desde el lanzamiento. También espero que el interés de la gente se mantenga con el paso del tiempo, no como pasó con Resistance. Aunque la verdad, siendo sincero, lo dudo, ya que la recepción de los fans no fue para nada buena. Yo por mi parte tendré que esperar un tiempo para poder jugar la beta, pero cuando ya la haya probado les traeré mi opinión de este nuevo multijugador de Rey. Y a ustedes, ¿qué les pareció Reverse? ¿Creen que terminará igual que Resistance? Déjenmelo saber en comentarios. Si el video les ha gustado, no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la vista.